Hola, desde el taller del Centro de Arte te invito a coser, quedate en casa. ¿Sabías que cada bolsa de plástico tarda alrededor de 400 años en degradarse? Y que cada uno de nosotros utiliza aproximadamente 200 bolsas por año. Así que hoy desde el taller te vamos a enseñar a hacer este bolso para que ayudes al medio ambiente. Bueno, ¿cuáles son las telas que podemos utilizar? Vamos a ponernos a trabajar. Primero que nada, ver en casa qué es lo que tenemos, ¿sí? Alguna ropa vieja, algo que podamos reciclar, todo parte de ahí. ¿Yo con qué trabajé? Elegí una loneta, ¿sí? ¿Por qué una loneta? Porque la tela es dura. ¿Y qué es lo que necesito? Que la tela pueda resistir la compra, que yo pueda cargar tranquilamente y la tela no se empieza a romper. ¿Qué puede ser? Un jean, puede ser un corderoy, infinitas telas, alguna cortina que tenemos en casa hace mucho y no sabemos qué hacer con esa cortina. Bueno, podemos recortar y darle uso, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a poner a trabajar con las medidas. En este caso, yo corté 40 centímetros por 50 centímetros. Cada una sabe qué medida cortar. Los bolsos no tienen una medida fija. Bueno, lo más recomendable es hacernos tres medidas, si pueden, tres medidas de bolsas. Una más chica, una mediana y una más grande, ¿de acuerdo? A la cantidad de compras que se va a hacer, cada una sabe cuál es la bolsa que va a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a enfrentar los frentes, ¿sí? Nos vamos a ayudar con los alfileres y vamos a la máquina. Siempre nos ayudamos con los alfileres, ¿sí? Y no hay mucho lo que hay para coser. Este bolso es muy práctico y muy fácil de hacer. Ya estamos terminando este lado. Levantamos la aguja, cortamos el hilo y seguimos por el otro lado. Bueno, ahora vamos a coser la parte de abajo. Para que después les dé un secretito. Vamos con el secretito, que es lo que más nos gusta. ¿Cómo hacer esta base al bolso? ¿Sí? Bueno, voy a tomar la tela y voy a marcar cinco centímetros. De abajo para arriba, cinco centímetros. Del costado hacia adentro, cinco centímetros. Entonces, marcamos cinco centímetros por cinco centímetros. Cinco centímetros por cinco centímetros. En los dos lados inferior, ¿sí? Abajo. ¿Qué hago ahora? Recorto. Entonces, los dos lados inferiores nos quedan así. Seguimos con los secretitos. Recuerden que esto quedó el cuadradito recortado de cinco por cinco. Y, ¿qué hago ahora? Abro esto y junto costura con costura. ¿Sí? Me ayudo con un alfiler para sostener y luego pasarle costura acá. De los dos lados vamos a hacer lo mismo. Esto nos va a quedar así de los dos lados y es lo que va a marcar la base de nuestro bolso. Bueno, ahora pasamos costura a esa base que armamos y yo me animaría a hacerle una costura más medio milímetro después para darle más resistencia al bolso. Bueno, ¿ven? Entonces tenemos medio centímetro de costura, ¿sí? Eso lo hace más resistente. Y acá está el resultado del secretito. Cosimos de un lado, cosimos del otro y esto es lo que armó la base del bolso, ¿sí? Entonces, la base nos quedó así. Y ahora, con la plancha, vamos a trabajar la parte de arriba. Hacemos un dobladillo hacia adentro. Un dobladillo bastante consistente, digamos. Pasamos una plancha, una buena plancha para que marque de ambos lados. Y ahora, nuevamente, a este dobladillo que ya hicieron, van hacia adentro y esconden la hilacha, ¿sí? Que les quede así. Otro dobladillo. Que ayudados con la plancha, no tenemos necesidad de poner alfileres. Directamente nos vamos a la máquina. Ahora, toda la parte superior del bolso quedó así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar una costura justo por este margen. Bueno, ya tenemos toda cosida la parte superior del bolso. Que sea prolijo. ¿Cómo llegamos a esta prolijidad? Planchando, ¿sí? La plancha es la mejor compañera de la costura. Entonces, ahora sí, esto ya va tomando forma de bolso. Ahora, pasamos a las presillas. Bueno, ahora vamos con las presillas. Presillas o agarraderas, como quieran decirles. Yo corté dos tiras de 55 centímetros por 10 centímetros. Estas pueden ser más largas también. Todo de acuerdo a la necesidad y al gusto de ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a doblar al medio. Doblo al medio. Le paso una buena plancha que marque el medio. Después, abro nuevamente y vuelvo al medio. Sí, eso fue solamente una marca. Vengo al medio hasta el final. Y por supuesto, este otro pedazo también lo doblo al medio para después doblarlo así, plancharlo y pasar una costura por acá. Muy bien, acá tenemos las dos presillas preparadas, bien planchadas. Nos tomamos el trabajo de que sean bien prolijas las dos. Tengan en cuenta siempre que la prolijidad es una disciplina que hay que llevarla todos los días a la práctica. ¿Sí? Para que nos quede un trabajo siempre bien prolijo. Bueno, ahora voy a la máquina y paso una costura, otra costura y ya va a ser prácticamente el punto final. ¿Qué hacemos? Colocamos las presillas. ¿Cómo hacemos para que nos quede de una forma pareja? Doblamos la parte de arriba y conseguimos el centro. Lo marcamos con la ayuda de un alfiler, marcamos el centro. ¿Cómo hago yo de forma casera? Mido cuatro dedos y coloco el alfiler. Cuatro dedos y coloco el alfiler. Está marcando. Entonces, tomo las presillas. Yo por una cuestión de tiempo ya no las hice. Acá pasamos un surfilado y acá también. Las costuras hacia adentro. Y en este lugar, a partir de los cuatro dedos, sostenemos con el alfiler. Acá, que venga hasta la costura. Ahora, sostenemos con el alfiler. Voy a mostrar del lado de atrás cómo tiene que quedar. ¿Ven? Hasta la costura. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser en cuadradito, mejor dicho, en rectángulo. Y también vamos a reforzar con una cruz. Así. Y repetimos la parte de atrás. Ya no tenemos que hacerlo del dedo en el medio porque nos guiamos por esta. Por esta otra presilla que ya está marcada. Entonces, bien ahí. Costura hacia adentro. No se olviden. Porque si no queda uno hacia adentro y otro hacia afuera. Eso queda feo. Acá ven. Primero hizo un rectángulo. Y después, un signo por. Que es la costura de refuerzo. Y listo. Terminado. Este es nuestro aporte desde el taller del Centro de Arte para promover el uso de bolsas de tela. Gracias. 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 Gracias.